Hola a todos, muy buenas. Mi nombre es Kasia y bienvenidos a otro vídeo de mi canal donde podéis aprender español de forma natural. En el vídeo de hoy me gustaría enseñaros algo muy especial, algo que para mí tiene mucho valor. Es algo que compré en Inglaterra hace muchos años. Un día mi amiga y yo fuimos a una librería y ahí encontré este diario. Mirad, os lo enseño. Como podéis ver, ya está un poco gastado. Sí, lo compré cuando tenía 20 años y ya han pasado casi 8. Así que el pobre ha viajado mucho. Siempre lo he llevado conmigo cuando me he mudado o cuando he hecho unos viajes más largos. Así que el pobrecito ya está bastante gastado. ¿De qué trata este diario? Básicamente es un diario que nos permite observar cómo cambia nuestra vida a lo largo de los años. Hay una pregunta para cada día. A veces las preguntas son muy serias y muy profundas. Nos hacen pensar y nos hacen reflexionar. Pero también tengo que deciros que hay preguntas muy simples, muy sencillas e incluso triviales. Ahora me encantaría daros algunos ejemplos para que podáis haceros una idea. ¿Vale? Pues nosotros estamos grabando este vídeo y hoy es 26 de noviembre. Así que vamos a buscar la pregunta de hoy. Vamos a hacerlo. Venga. Si no tuvieras responsabilidades, ¿qué te gustaría hacer hoy? Claro, es una pregunta que te hace pensar, ¿no? Que te hace reflexionar. Y eso es lo que a mí personalmente me encanta de este diario. También hay preguntas más sencillas, más cotidianas, diría yo. He encontrado esta. El día 14 de junio tenemos la pregunta. ¿Has hecho deporte hoy? Sí, esta es la pregunta, ¿no? Por aquí. La verdad es que hay muchísimas preguntas muy variadas en este diario. Y eso es lo que a mí me gusta, que haya tanta variedad. Quiero enseñaros una cosa más. A ver, por ejemplo, aquí, podéis verlo. Hay espacio para contestar cinco veces a una pregunta. Entonces, hay infinitas maneras para llevar este diario. Es decir, podéis llevarlo tanto de manera regular como de manera irregular. Podéis escribir cada día y contestar las preguntas cada día durante cinco años seguidos. O podéis escribir cuando os apetezca. Entonces, de esta manera, en realidad, podríais escribir ahí durante toda vuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo compré cuando tenía 20 años. Ya han pasado casi ocho años y me falta mucho para completarlo. Me falta muchísimo. No lo llevo de manera muy regular, la verdad. Tengo que admitirlo. No escribo de forma muy sistemática. Considero que puede ser una herramienta para conocerse mejor a uno mismo. Me gustaría compartir con vosotros una cosa más. Hace unos años, cuando estaba en casa con unos amigos, se me ocurrió la idea de proponer que ellos respondiesen a una pregunta. Se lo propuse y les encantó. Así que ese día, mis amigos contestaron a una pregunta y escribieron en mi diario. Desde entonces, me gusta proponerles que escriban algo en mi diario. La verdad es que muchas veces la pregunta suele ser un buen comienzo de una conversación muy interesante. Y tal vez nunca habríamos tenido esta conversación con esa persona si no le habríamos propuesto escribir en ese diario. A mí me gusta compartir estos momentos de mucha sinceridad con mis amigos y con mi familia. Me encanta. Os aseguro que ver las respuestas de las personas cercanas después de unos años nos saca una enorme sonrisa. Aunque también es cierto que a veces nos muestra algo doloroso porque puede ser que esta persona antes estuviese en nuestra vida y ya no está. Entonces también puede llevarnos a una reflexión dolorosa o difícil. En fin, para mí este diario es muy especial y tiene muchísimo valor. Entonces quería compartir con vosotros un poco acerca de este diario. Y ahora me gustaría saber si a vosotros os gustan los diarios guiados. ¿Tenéis alguno? Tal vez tengáis una recomendación para mí. Dejad un comentario ahí abajo y compartidlo con los demás. A mí me encanta leer vuestros comentarios. Muchísimas gracias por dejarlos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y espero que estos vídeos os sirvan de ayuda. Gracias por estar aquí. Si os gusta lo que hago, no dudéis en compartirlo con vuestros amigos y con vuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.